Hola, ¿qué tal? Estamos acá ya para lo que tiene que ver con el ciclo de entrevistas. Bien tarde hoy, ¿no? Pero bueno, hoy nos toca entrevistar a la Rosita, a Rosita Sosa, a Virginia Luján Sosa, una de las más intelectuales y más especialistas dentro de lo que es el rubro de la seguridad. Así que bueno, el tan ansiado y momento de poder entrevistarla a ella, poder hacerle algunas preguntas, poder charlar de varias problemáticas que convergen a la seguridad de Mar del Plata, donde ella es especialista, quizás podamos hablar un poco también a nivel general, obviamente, como siempre, se toca algo nacional, algo provincial también, porque no para todo lo que nos converja los bonaerenses, y que por ahí la gente que no es de Buenos Aires puede igual tomarlo como punto álgido o punto de inflexión para poder comenzar en todo lo que es la seguridad en otros ámbitos. Así que bueno, vamos a estar ya hablando seguramente con ella ahora en un rato. Este, vamos a ver, pantalla con Virginia, ahí enviamos la solicitud y vamos a ver que podemos charlar con ella. Ahí está, creo que la encuentro, ahí está Virginia. ¿Cómo estás Virginia? ¿Me escuchás? Ahí está, me parece que me podés escuchar o te veo un poco tildada. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, muy buenas noches Ulises. ¿Cómo estás Virginia? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien, acá, disfrutando esta noche maplatense, que hoy realmente paró de llover, y bueno, vamos a ver mañana. Pero estos cambios, la verdad que a mí por lo menos me perjudicó, de 40 grados, 14 grados, obviamente que mi cuerpo no resistió y bueno, hice una gripe, no COVID, sino una gripe, porque viste que, claro, todos piensan que ya toses un poco y tenés COVID. No, 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 es una gripe que obviamente me agarró por estos cambios climáticos, que fue algo bastante extraño en el mes de enero. Así que bueno, digamos que pero dentro de todo se te ve bien igual, básicamente. Sí, 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 así que bueno, bien, 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 estamos todos perfectos y eso es un agradecimiento también al de arriba, a Dios y también a la vida, ¿no? Porque hoy estamos atravesando momentos no solamente críticos a nivel de lo que es mundial, lo que azotó esta pandemia, sino el tema de la inseguridad que también azota a nuestro país. Ahora, con respecto a lo que es la inseguridad y que bueno, vos estuviste trabajando de oficial de seguridad y además, bueno, ya se te ha tomado como una referente intelectual dentro del rubro de lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo ves a Mar del Plata? ¿Cómo ves por ahora la gestión de seguridad? Porque recordemos que Montenegro siempre dijo que él iba a ser una Mar del Plata segura, digamos que hizo campaña con eso, y actualmente se siguen viendo la misma cantidad de, digamos, de inseguridad que en el gobierno anterior que fue el de Carlos Fernando Arroyo. ¿Vos qué análisis haces ante esto? Bueno, el tema de la seguridad, lo que respecta a la ciudad de Mar del Plata, te digo honestamente, nadie agarró el toro con la sasta. Bueno, cuando vos angelás al delincuente y endemoniás al policía, obviamente que llega un momento que esto es el Estado Oeste. Con decirte que mucha gente lo que está haciendo es, ante la ausencia del Estado, esto es más justicia por mano propia. Bueno, como bien vimos muchos videos que se han viralizado, inclusive de Cámara de Plata, de, bueno, por ejemplo, una mujer golpeando a un delincuente porque le había robado su celular, su elemento de trabajo. O sea, lo que le costó haberse comprado ese equipo de telefonía para que venga uno de estos atorrantes y te lo quite de manera totalmente salvaje. Bueno, la gente se cansó, se cansó de las, sí, digamos, de las mentiras, de los versos. Entonces lo que hace es, ante la ausencia de la justicia, que también llaman jueces y fiscales, que lamentablemente se creen que están atornillados en esos asientos, lo único que hacen es proteger la ciudadanía. Bueno, realmente es algo muy triste porque la vida de un ser humano no vuelve más y también se destruye toda una familia por detrás. Ni hablar si esa persona tuvo un momento crítico ante una inseguridad que también conlleva psicológicamente a los ataques de pánico y demás. Como lo vemos en muchas amistades, muchos vecinos, más inclusive la gente mayor que tiene miedo de salir a la calle. Y esto no está bueno. No está bueno porque nos estamos cuidando supuestamente de algo virósico, letal, y nos damos cuenta que hay mucho por detrás en este país que lamentablemente no es solamente la inseguridad, sino también lo que va a llevar no muy poco tiempo la crisis económica. Ahora, también tenemos que ver, porque vos decís, el tema de cómo se percibe a la policía, cómo el tema después de lo que se da por la justicia de mano propia y la demonización de nuestras fuerzas de seguridad, nuestras fuerzas armadas, etcétera. Pero también me gustaría que la gente que por ahí no está enterada del caso, pero que obviamente salió en todas las redes, cómo te persiguieron a vos por ponerte al lado de los uniformados. Porque la verdad, literalmente, a vos se te persiguió un montón con ese tema y nadie te dio la mano. Obviamente que hubo sectores que, obviamente en charlas vos dijiste quiénes te ayudaron, quiénes te acompañaron, pero la verdad que la gran inmensa mayoría y la parte del Estado no te dio ninguna mano ni te respaldó ante un hecho de persecución claro. Sí, lo mío es una convicción firme, una pasión que llevo dentro de mí, que recorre mi sangre, ¿bien? Yo vengo de, antes de haber sido policía, fui, o sea, soy familiar de policía, vengo de cuarta generación y a mí me criaron entre azules. Entonces, voy a seguir defendiendo, hasta que Dios me diga, bueno, hasta acá llegaste, lo voy a seguir haciendo porque tengo pasión, y se nota y se ve y se palpa del otro lado. Lo mío lo hago por el amor a la institución policial, a la que han destruido, a la que han bastarreado, a la que han hasta inclusive tocado la memoria de los héroes que han caído en cumplimiento del deber. Entonces, por lógica, por haber portado este uniforme, por haberlo defendido y porque las personas que más amé en mi vida, que no lo tengo, que es mi padre, lo voy a seguir haciendo. Yo me crié en un cuartel, Ulises, cuando era muy pequeña, mi papá me llevaba al cuartel de caballería y aprendí a montar a caballo, y me crié entre, bueno, entre los policías y vi la juntada, ese compañerismo, esa camadería. Entonces, lo mío lo llevo desde muy pequeña, y mi padre, que fue la persona que tanto amé, ¿no es cierto?, como papá, siempre me enseñó el amor a su profesión. Bueno, entonces eso, sin querer, como papá, me lo transmitió. Muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, como bien vos decías, Ulises, hubo mucha gente que estuvo al mando de un gobierno, y sin embargo, lamentablemente usaron eslogan político como diciendo vamos a cuidar a los que nos cuidan, y no fue así. Y realmente fue que después perdió las elecciones como gobernadora. Y bueno, muchas mentiras, ¿no? Porque si viene un político y el día de mañana dicen vamos a darle todo a estos policías, y te puedo asegurar que vas a contar con el voto de ese uniformado como su familia, porque están tan golpeados, tan bastardeados, que creen en la palabra, ¿no?, de alguien que los va a defender. Pero no de las palabras, sino al hecho. Hoy estamos hablando que un personal policial que arriesga la vida a la calle no tiene garantías judiciales, ni tampoco que llegue a alcanzar la canasta básica familiar, está por debajo de la línea de lo que hoy se estipula, que tenés que superar más de 60 mil pesos, sí, 60 mil pesos para vivir dignamente. Y bueno, y muchas cosas, como por ejemplo la vivienda digna, muchos personal policial, Ulises, viven en las zonas de Villa Miserias, zonas periféricas, por una cuestión lógica que no alcanzan para poder pagar una vivienda, un alquiler, y poder estar con su familia dignamente en un lugar, ¿bien? Lo mismo que la obra social IOMA. Algo paupérrimo que cada vez que van a un osocomio privado tienen que pagar porque siempre está del otro lado que dice, no, IOMA no cubrimos, cubrimos la mitad. Pero bien que todos los meses le sacan, le devengan del sueldo el descuento de IOMA. Y esas cosas que hoy por hoy asustan a algún sector político que dicen, oh, y otra vez se van a sublevar, que están hablando muy fuerte del 11 de febrero. Alguien se puso a pensar que estos trabajadores necesitan ser oídos y dejen de delegitimizar el reclamo justo que están pidiendo, no están pidiendo cosas estrafalarias, están pidiendo algo que les dé la dignidad para poder trabajar en la calle. También está el tema de los insumos con los que están. Obviamente hasta andan sin nafta, andan sin la falta de chalecos también. También hay coches que están, porque obviamente cuando te presentan el operativo Sol donde te dicen, vamos a dar tanta cantidad X de patrulleros, y uno, porque yo pasé, lo había grabado, vi el operativo Sol, vi que los patrulleros eran muy lindos y demás, pero después no los ves en la calle o ves en la zona periférica que no los están utilizando, están utilizando todavía uno oxidado, con toda la parte del guardabarros toda deshecha, etc. O sea, no se los cuida, y tampoco, como vos decías y nombrabas, en el tema salarial, obviamente, que fue un reclamo que supuestamente, o sea, los medios nacionales y demás, decían, no, sí, ya se pagó, ya está todo bien, todo correcto, vamos para adelante, pero ahora vuelve a resurgir esto, de que en realidad muchos no le han pagado el aumento, le han pagado el aumento a un círculo minúsculo, y además, bueno, se pueden ver igual si uno entra en las redes sociales los reclamos que dicen, no, acá no se pagó ni un peso de más, seguimos todavía bajo lo que es el cúmulo de la inflación, bajo la canasta básica, y como vos contás estos temas que son mínimos. Ahora, ¿dónde se origina el problema? ¿Cómo comenzó todo esto? Porque esto seguramente es un arrastre que viene de hace tiempo, ¿no? Sí, de hace muchos años, de hace muchísimos años, y bueno, esto es como, para hacerte en criollo, como un grano de pus. Llega un momento que explota, y cuando explota, salpica para todos lados. Bueno, esto es lo mismo, está hablando no solamente un uniformado, sino un jefe, una jefa de familia, que tiene hijos por detrás, que tiene padres, que tiene, o sea, tiene familia, que no sabe si cuando sale a la calle vuelve con vida, y si vuelve con vida, de ver que llegue bien, porque vos sabrás que cuando un personal policial tiene un enfrentamiento armado, el delincuente tiene mejores armas que el policía, y cuando es herido en acto de servicio, lamentablemente quedan muy mal en discapacidad, sin ir más lejos, el caso de, bueno, de una compañera, policía, donde, realmente le robó el paro, perdió la vista, el ojo. Entonces, a lo que voy es, que en vez de estar haciendo teatro, esta gente, como por ejemplo, el ministro Berni llegó a decir, acá no hay lugar para los tibios. Bueno, en septiembre del año pasado le demostramos que no somos nada tibios, la familia azul. ¿Y por qué digo familia azul? Porque el policía no está solo, tiene la familia detrás. Entonces, vamos a salir a defender a los que no tienen voz. Como sabrás, que tampoco pueden hablar ante los medios por razones sencillas que empieza la persecución de cacería de brujas, de los sumarios, de dejarlos sin trabajo, sin su profesión, que no es fácil volver a recertar a un personal policial a la sociedad. ¿Sabés por qué? Porque ese policía entró de muy joven a la carrera. Y echarlo, cuando es muy grande, encontrarse con un mundo, lo que es la parte civil, porque ellos son civiles armados, se encuentra que están en una situación que decís, bueno, ¿para dónde voy? En mi caso fue diferente porque, bueno, me hice una figura mediática y cuando me pasó lo mío, que no tuvieron ni siquiera ningún remordimiento que atacaban, no solamente a un personal policial, sino también a una mamá, ¿sí? Donde estaba sola con dos pequeñas hijas. No tuvieron ningún ningún tipo de empatía hacia como persona, como ser humano. Sin embargo, hubo muchos empresarios que en su momento sí me tendieron una mano, que me conocían por haber tenido seguridad a la calle y, bueno, gracias a Dios tengo que decir que nunca dejé de contar con trabajo. Pero la mayoría no corre con la misma suerte y lo vemos en una situación que mucho empiezan con el tema de las depresiones y después los suicidios. entonces por eso también uno de los puntos que nosotros pedimos en la anterior petición y ahora nuevamente es que haya realmente un gabinete psicológico de contención para esta gente que trabaja y ve las peores cosas del mundo, te lo puedo asegurar. Todos los días cuando un policía sale a la calle no se sabe con qué se puede encontrar, con qué escenarios, bien, estamos hablando de que la delincuencia cada vez es más feroz y más violento, pero también hay casos de abusos, de violaciones, de asesinatos y, bueno, de muchas cosas que después eso queda pragmado en la mente de ese ser humano y quiero o no, uno no, no es de madera, es de carne y hueso, ¿sí? Cuando tenemos un servicio la única contención que vos tenés es de tus mismos compañeros. No hay ningún psicólogo que diga, bueno, denle un franco de servicio, vamos a hacer una evaluación psicológica para ver cómo está ese efectivo, como cualquier lugar en el mundo, Ulises, no es algo que te estoy contando que, ah, bueno, no, pobre piba, mirá, está haciendo un cuento que no existe, no, en Estados Unidos, ¿sabés cuánto trabaja un efectivo policial por día? Seis horas diarias, seis horas. Acá, ¿sabés cuánto trabaja? Dieciséis horas diarias, y si puede, un poco más. y cuando sale franco de servicio, la mayoría, más en la zona del conurbano, trabaja en Uber, que son remiserías, o si no, en estos trabajadores digitales, que estamos hablando de pedidos ya, o RAPI, que cuentan con ese dinero del día para poder comprar el litro de leche para sus hijos. Es muy triste lo que te digo, pero es una realidad. Entonces, si realmente quieren saber lo que pasa en la familia azul, que estos políticos que hoy están gobernando, que se sienten, pero realmente que se sienten con gente que hace muchos años la está luchando y que sabés que no se va a vender. Porque lamentablemente hay también gente, hablándote al argentino chanta, que aprovecha la situación de decir, yo defiendo a la policía y cuando va arreglan otras cosas por detrás. Y no a lo que confiere a todo lo que es la institución policial. Ahora, justamente, me tocabas muchos puntos y, claro, uno es que me cuentes un poco más y me profundices en lo que es el abandono psicológico, el abandono de la serie, o sea, porque cuando un policía es gravemente herido puede continuar su trabajo, o cuando, obviamente, tiene que retirarse también, porque obviamente uno después escucha a los policías retirados, todas las historias que tienen, lo que se encuentra en la calle, porque obviamente en la calle, tanto en la noche, tanto con los barrios periféricos, personas que, bueno, podemos ser clase media, media baja, media alta, alta, pero donde se meten ustedes, que es donde está también el fervor de la inseguridad, en las clases más bajas, donde corre la droga, el narcotráfico, donde corre también la delincuencia y etcétera, y millones de cosas más con las que te podés encontrar, o sea, después, cómo puede un policía recuperarse de eso, y cómo es también que cuentes el grado de abandono que también hay hacia estos oficiales que son gravemente heridos y no pueden reinsertarse, o también el hecho de que, bueno, algunos se los persigue, como en este último tiempo, cuando quieren reclamar y alzar la voz por la familia Azul. Bueno, voy a hacerte la respuesta de cada una de las preguntas. Hace poco tuvimos un problema que se hizo viral, que fue en Villa Gese, del personal policial que muy respetuosamente le hizo saludo uno y se encuadraron ante la ex ministra de Seguridad de la Nación. que para el policía tiene una instrucción militar. No es porque hayas sido Patricia Gurdjie, no, podría haber sido vos y hubieras recibido el mismo respeto. pero lamentablemente, te lo tengo que decir, este gobierno y lo hemos visto y comprobado, no es que te estoy diciendo algo que no es, me tiene odio al personal policial. Entonces, lo ha visto con una ministra que puso un tuit que lo primero que puso es hay que un poco más rajarlos y, no sé, tirarlos con una piedra, atarlos y que caigan al fondo del mar. ¿No? Faltó que dijera eso esa señora que después borró el tuit. Pero bueno, acá es lo único que vimos del otro lado es una falta de respeto al personal policial. Lamentablemente, bueno, ahí está no. Soy guardián. Sí, no. No hay que salir, dice la familia. Es normal, es normal, imaginate que yo también tengo... Es normal, es normal, sí, sí, es mi hija perruna. Está enseñada. Cualquiera que pase que nos conozca nos nade. Sí, no, es terrible, la gorda. Bueno, después te estaba comentando con el tema de muchos policías que ahora están fuera de servicio porque están desafectados por sumarios injustos. Asuntos internos es una cacería de brujas para todos estos policías que trabajan y quieren hacer algo por la sociedad. sin ir más lejos la cámpora está dentro de asuntos internos. La cámpora está dentro de idioma. Entonces decime cómo podemos para que la gente realmente se atraviesa la institución policía. Si vos no protegés al policía, si no le das seguridad, obviamente que va a seguir existiendo esta inseguridad que todos los días vivimos todos los ciudadanos, todos. Porque no puede ser que los mismos periodistas, no todos, pero en su mayoría, cuando hacen un informe, ponen policía mató a un niño de 16 años. No, policía no mata a Ulises, no es un sicario a sueldo. A veces cuando leo esos informes me agarra un infarto a la retina, te lo juro por Dios. Porque una cosa es poner abatir y otra matar. No lo hizo por placer. Y ese niño de 16 años capaz que tenía un gran prontuario que seguramente la justicia no hizo nada para impedir el paso de ese niño. Sí, no dejan ser un niño, pero yo te he visto y esto es que tiene una tremenda, tremendo, cuando tienen un arma de fuego no lo piensan, capaz que te pegan un tiro por un celular porque están dado vuelta por el tema de la droga, porque se creen impunes, porque son impunes, porque es el mensaje que la justicia le da, entonces se creen con derecho a todo. entonces, después vos ves al familiar yendo por todos los canales de televisión a nivel nacional, reclamando justicia por el angelito que pobrecito su hijo le pegó un tiro al policía de vos para eso como más compadre. Claro, es el ejemplo del caso del compañero Luis Chocobar. El compañero Luis Chocobar no solamente salvó la vida de un turista extranjero, no es turista extranjero, le salvó la vida de una persona, le salvó la vida de una sociedad, de un un crápula, de una lacra que no le importaba nada, ¿sí? Porque cuántas puñaladas recibió ese hombre que gracias a Dios sobrevivió, pero sin embargo después vimos a la madre de ese chico y por todos los canales pidiendo y clamando justicia. Entonces, ¿qué mensaje estamos recibiendo como sociedad? ¿A quién le estamos abriendo las puertas al delincuente, a la familia de delincuente o al policía? Yo te puedo asegurar que en otro lugar del mundo esto no pasa, esto es un cambalache, esto es un cachivachada pero mal. No podemos hablar de periodismo cuando no hacen de serio. La otra vez, tres policías en Francia perdieron la vida por defender a una mujer que era víctima de violencia de género. Hubo duelo nacional y salió el mismo presidente de Francia en el velatorio de tres héroes. ¿Qué no pasa esto? ¿Qué no pasa? Muere un policía y al otro día ya está, se olvidaron, listo, es un más de gajo. Bueno, ¿quién lo manda a meterse en policía? porque no es lo que dicen algunos. Y bueno, si entró la policía sabía lo que dice usted. No, no es así. Uno entró para servir a la patria, no para regalar la vida en manos de crápulas, que gracias a jueces y fiscales y políticos no hicieron nada para impedirlo. Esto es una realidad. Entonces, nosotros, sí, perdón. No, no, justamente cuando levantabas lo de Chocobar, fue terrible porque es verdad la cantidad, hasta llegaron a un poco más a querer hacerle un golpe de Estado al anterior presidente porque lo había recibido o a Patricia Burrich cuando dijo que ella no iba a arriesgar la vida ni de un prefecto ni de un oficina de seguridad en pos de solamente una politiquería barata. No, tal cual, igual que el caso de los gendármenes cuando fue lo de este chico abandonado que, bueno, que se ahogó o no sabía nadar y las corrientes de allá de, vos sabés lo que son las corrientes que son fuertes te llevan si no sabía nadar, chau. El frío mismo. Bueno, el pibe falleció producto de, que, bueno, desconocía de cómo era el tema, pensó que era un arroyo y realmente fue muy abrupto la pérdida de su vida, pero no fue por culpa de gendarmería, sino por algo de él impropio de querer escapar, este, no sé de qué, no sé de qué, este, porque eso era protocolar, era protocolar, estaban cortando una ruta nacional y es protocolar tenés que dispersarla, obviamente. Bueno, si hay un dicho que dice el que nada debe nada teme, exacto, bien, si vos no tenés, no hiciste nada malo, ¿por qué es capaz? Afrontás, a ver, bueno, acá estoy, sí, ¿qué pasa? ¿a mí cuántas veces me llamó la justicia? ¿Cuántas veces? Ya un momento que decía yo ya me siento hasta con vergüenza ajena porque yo perdí mi trabajo por defender mi bandera. Exacto. Yo cuando presté el juramento yo lo hice ante Dios y ante mi nación y así lo hice y lo sigo haciendo porque por más que no tenga uniforme, por más que no tenga el uniforme policial, lo que les molesta a ellos, no seré jefe, pero soy reconocida como una líder y les molesta muchísimo a los que son de la alta jerarquía policial. Pero yo les pregunto algo a todos estos jefes, yo no tendría que estar hablando, no tendría que estar hablando de los policías, de su peregrinar, si no son ellos. Si estas cosas pasan es porque ellos no son líderes de esta tropa, no son dignos de llevar lo que llevan acá arriba en sus hombros, porque lo que vos llevas acá arriba es circunstancia de la vida que se te dio un poder pero para respetar a tus compañeros, sin embargo no existe y ¿sabés cómo lo toman los policías de bajo rango? Que son punteros políticos. Lo único que piensan es en la silla donde se van a sentar y en el puesto alto que van a estar haciendo adjudicados si son lambegotas del político de turno. Esa es la realidad. Hace muchos años que no vemos un jefe tropero. ¿Qué quiere decir esto? Que vaya al lado de la tropa. El que es cabeza tiene que salir a dar la cara. Bueno, ¿vos has visto alguno de los jefes? No. Aparecen cuando hay como en septiembre ese gran quilombo y diciendo vamos a dar soluciones pero antes se había hablado mucho de los temas que se vienen llevando. Como bien vos decías Urices los puntos estos que nosotros tocamos de septiembre y que se va a volver a tocar en febrero hace muchos años es la misma pauta que quieren ser dignificados. Esta por ejemplo este gobierno dice que son defensores de la democracia. Bueno, ¿qué esperas para que la policía sea democratizada? Hacés doble discurso entonces. Porque si realmente decís que estamos en democracia bueno dale a esta policía el derecho a ejercer la democracia pura. Si sos una carta magna viva de la constitución nacional. Exacto. Si vos no respetás la constitución nacional no podés respetar nunca a un policía. es una realidad un policía que es asesinado por estas lacras que están sueltas porque no hay palabras para otro adjetivo yo no lo encuentro te lo digo en serio no lo encuentro porque ellos matan con placer al policía lo ven como un trofeo porque cuando van a la unidad penal dicen yo maté a un policía ¿sí? y te puedo asegurar que todos los reos le aplauden ¡ah! es un héroe es como que se llevan un trofeo humano ¿bien? si te tuviera que decir lo que siento o lo que habría que hacer la verdad que no sería me tratarían de cualquier cosa ¿viste? pero literal yo ya he dicho millones de veces cuál es la solución con esta clase de personas mirá la época de mi padre andó a tocar a un policía ¿vos tocabas a un policía? y pero te buscaban hasta por debajo de las alfombras había códigos el delincuente cuando te asaltaba te apuntaba pero sabía que no tenía que matarte porque sabía que te iban a buscar pero bueno en ese entonces había una justicia un respaldo había jefes que se peleaban con el policía caminaba tranquilo caminaba tranquilo claro yo lo con gente porque uno dice por ahí uno dice vos sos joven para hablar que esto yo digo yo literal cuando hablo con otro joven que te viene y te reivindican a las basuras terroristas pero yo agarro y te termino diciendo mirá yo Mar del Plata que es una ciudad de mayores vos hablás con la gente mayor le preguntás a la gente mayor que lo vivió y no he encontrado literalmente una persona que me diga no, no, no la verdad que la peor época la más oscura la represión no, todos te dicen yo me iba caminando por el puerto por el medio de cualquier villa y no te pasaba nada las puertas abiertas había casa con reja te olvidabas el auto por ahí salías a bailar y estabas por ahí muy alcoholizado te tomabas y dejabas el auto en el medio del centro no te lo rayaban no te lo tocaban y la policía literal yo he escuchado millones de personas que decían tanto la policía como el ejército te paraban en la esquina y te pedían los documentos listo ya está todo en orden puedes seguir listo ya está claro tal cual bueno yo me acuerdo cuando era muy pequeña los vecinos todos conocían a mi papá y sabían quién era o sea más allá que era policía de la provincia de Buenos Aires era Don Sosa pasaba algo en el barrio alguna cosa pequeña iban a mi casa automáticamente tocaban el timbre y mi papá salía porque mi papá era policía las 24 horas ¿me entendés? y en ese entonces no existía el celular como ahora ¿viste? no, no, no antes salía tu ser querido y bueno y cuando tardaba vos ya estabas con el corazón en la boca pero no había esta locura de hoy la gente se sentaba en las veredas a tomar un mate los chicos jugaban en la vereda ¿bien? hoy no se puede hacer eso en absoluto la gente tiene miedo está con con rejas con alarma con no sé con con perros ya no sabe qué hacer la gente y te cuento los abuelos ¿bien? que viven solos entonces ¿como con una jubilación? mirá yo te voy a decir con una mano en el corazón estas chimitrufias que viven rompiendo la guinda con el tema del aborto el día de mañana que estas este indecentes pidan gran convocatoria para pena de muerte para violadores y asesinos yo voy a ser la primera te juro pero por lo más sagrado por Dios que voy a ser la primera que voy a estar ahí igual ellas no lo van a pedir porque cuando los representantes de ellas lo piden no lo van a pedir no 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 porque es un voto cuando hay un expediente que dice para matar a los violadores a los asesinos la pena ya sea pena de muerte o condena perpetua hasta los representantes de ellos como Victoria Donda que ahora está en el INADI la verdad que termina votando en contra de esos proyectos claro te lo tiran para atrás pero por qué no hacen pena de muerte con esa con esa gente que ya no sirve no puede ser reinsertada la sociedad el violador como el asesino tiene un problema ¿cómo? o los abusadores también o el que mata porque es como el perro o sea cuando prueba la sangre ya está ya está ya está que me van a decir ah no pobrecito hay que recertar la sociedad mentira mentira disfrutan del sufrimiento de la víctima lo he visto he ido a llamados de criaturas que han sido abusadas que han sido violadas y realmente encontrar los rostros de esos seres inocentes totalmente desencanjados como diciendo ¿qué hice yo de malo para haberme decido eso? nada hizo ese angelito entonces a lo que voy es esto están en la estupidez de ah aborto aborto hermana hay tantos métodos para cuidarte tantos métodos si no querés tener pibes pibas como decís y bueno sacate el útero ahí sí estamos hablando de que vos sos dueña de tu cuerpo no querés tener chico está perfecto sacate el útero vaciate obligate las trompas obligate las trompas pero se creen que es como un método anticonceptivo viste bueno quedé embarazada me hago un aborto y ya está no pero mira yo soy estudiante de medicina yo a mí me indigna ciertos médicos que han aprobado esto otros no otros lo que en verdad decían los fehacientes lo dejaban en ridículo pero una operación en un útero es del tamaño de como te puedo decir de una nuez vos llegas a tocar algo de más la persona puede morir desangrada bien desangrada en una camilla entonces que no me digan ahora que estamos en época de pandemia que la salud está saturada lo que hizo este mamarracho de presidente ah bueno vamos a poner el tema del aborto sos un irresponsable es más sos un irrespetuoso ante el cuerpo médico y los enfermeros que todos los días están luchando en la primera línea de fuego con lo que es el tema del COVID y vas y le pones un tema que lo pueden arreglar poniendo un montón de cosas en las salitas sanitarias llámese profilático llámese pastillas llámese inyecciones you o sea estamos en el siglo XXI ¿qué quieren inventar? en la época de mi abuela bueno te creo viste que antes eran familias numerosas pero ahora no es una locura yo realmente cuando vi ese tema de la ley de aborto dije son todos unos mamarrachos que gracias a Dios una jueza de Chaco iluminada bueno dijo que no es verdad porque está el tema de los derechos del niño no querés ser madre y bueno dejalo en un lugar para que lo adopten pero esto no es un juego viste o sea lo que yo veo acá es una como que se generó todo ¿me entendés? que lo malo es lo bueno y lo bueno es lo malo como dice la Biblia entonces ¿de qué país serio podemos hablar Ulises? por ejemplo vos has recibido una educación yo también y vos hablás con otros y decís che ¿dónde estoy parado? no pero mirá vamos a sentarnos y hablamos y esto es así así y no te dejan hablar porque enseguida te discuten te cortan lamentablemente se ha perdido se ha perdido o sea bueno exactamente hasta cuando ves por ejemplo en la serie de televisión ahora la moda de que el chico decide qué querer hacer y le dice a los padres o el hecho de que bueno o sea yo por ejemplo gracias a mí me crearon una casa donde al abuelo por más que tuviera 91 años tuviera Alzheimer lo que tuviera era sentarte a escuchar porque era una persona con experiencia o a lo sumo te contaba este de las épocas pasadas que era lo que sucedía o de la familia misma y sin embargo hoy lo encierran en un lo encierran en un asilo o lo tienen ahí en la casa como a ver cuando se pareciera que esperaran cuando se va a morir los chicos les faltan el respeto este o dicen ah estos viejos dinosaurios y demás o te vienen con el cuento de estamos en el siglo XXI y el día de mañana me decían vamos en el siglo XXII pero a ver todo ya está inventado como quien se dice por ahí hay innovaciones tecnológicas obviamente o de redes sociales pero en lo que tiene que ver con las costumbres la tradición está todo hecho yo creo que está todo dado y hay veces que yo por ejemplo como a veces cuando me dicen no el siglo XXI con el tema del género lo trans por ejemplo ¿no? y yo digo mira en la época de entre el siglo X y el siglo X en China y hasta en la época del Imperio Romano la homosexualidad también estaba literalmente hasta los soldados decían que acostarse con otro hombre eran más de hombre le digo entonces ya hubo este avance que ahora te plantean cuando te dicen dinosaurio y digo mira si vos querés un avance entonces lo tendrías que lo tendrías que fusilar básicamente sin embargo no sin embargo no es así o sea a ver no se trata de dinosaurio o de más o esto los chicos agarran esas cosas ahora como para poder decir bueno estamos en el estamos en el siglo XXI hay que avanzar hay que esto hay que lo otro y con ese dicho digamos terminan faltando el respeto a los grandes a los mayores mira a mí por ejemplo había algo que me encantaba no la tengo más a mi abuela pero añoro esas conversaciones llenas de sabiduría vos querés hacerte sabio en la vida juntate con gente grande que tenga experiencia en la vida que ha pasado cosas en su vida y te llena de ese fruto que después lo llevas como un collar ¿no? en tu cuello y también en tu corazón mi abuela me ha dejado muchísimas enseñanzas de cómo también uno pararse ante la vida ¿no? y siempre ser humilde no importa dónde estés de ser humilde como persona no perder esa esencia yo te digo honestamente lo mismo le he enseñado a mis hijas si tuve muchas ausencias hago miedo culpa porque la vida de un policía no es fácil yo estuve muchas horas afuera que llegó un momento que que recuerdo mi hija la mayor ya como que ni me conocía ¿no? porque siempre estaba con los abuelos o en la guardería pero bueno fue la profesión que elegí este que no me arrepiento en absoluto para nada muchos me preguntan si volvería a las filas azules claro que sí vuelvo pero cuando me dignifiquen de verdad porque todos estos años que a mí fui perseguida y me siguen persiguiendo porque tuve allanamientos en mi casa llamado a la justicia bueno también tarea de inteligencia sobre mi vida y mi familia cosas que no se lo deseo a nadie pero siempre no pueden nunca decir este tipo de gente que decir que me oculté no siempre di la cara siempre di la cara cuando hubo el allanamiento a mi casa que fue el juez Bonadio que para descanse yo me molesté me molesté mucho porque dije había que hacer este gasto al estado y no era más fácil llamarme y yo ir al despacho y entregar todos los papeles que solicitaba el señor juez ¿por qué gastó el estado Ulises? porque a mi casa fueron policías federales y ese despliegue de tantos policías que fueron ese día a mi casa tendría que haber sido para la sociedad y no para mí en una persecución ¿bien? obviamente que cuando vieron el error ni disculpas me pidieron le mandaron un papel al abogado diciendo venga a buscar dentro de 5 días todas las credenciales los documentos si no serán quemados mirá hasta eso fueron tan divinos mirá yo te digo la verdad este gobierno y el que se fue son la misma figura exacto exacto son la misma figura no puedo entender como el argentino hay gente que se ha separado hasta misma familia por defender a Macri por defender a Cristina cuando ni siquiera son familia realmente a lo que voy tanto el otro gobierno como este gobierno están destruyendo el país llevándonos al abismo de la pobreza extrema creo que ni siquiera ni siquiera en un sí qué sé yo sectores de África están padeciendo lo que padecemos nosotros y sin ir más lejos si vos vas al conurbano bonaerense que yo he estado hay lugares que no cuentan ni siquiera con cloacas porque se ha superpoblado porque sobreentiendo que mucha gente de provincia han venido para buscar futuros de caminos que decían que acá en Buenos Aires tenías todo y viste cuando uno es paisano de afuera todo se cree el cuento y bueno y después encontrarte con no sé con un tremendo desilusión criar a tus hijos sectores embromados que después por las malas juntas empiezan a estar en el camino de la delincuencia porque también hay padres que no han dicho nosotros cuando en el caso mío cuando he sido policía decir nosotros le dimos todo como papás somos gente trabajadora pero él eligió un camino equivocado yo no le culpo a ustedes si mi hijo está muerto mi hijo se buscó este camino y yo sabía que en cualquier momento me iban a llamar diciendo que lo habían matado él murió en su sana ley y qué duro no escuchar las palabras de un padre porque uno de este lado también como papá como mamá decir pucha che uno no está exento porque la misma policía pasa hay hijos de policía que lamentablemente caminan en la delincuencia pero por qué pasa ¿sabés por qué pasa Ulises? la ausencia de ese papá o esa mamá que está continuamente en el trabajo y los chicos que se lleva un momento en la parte de la adolescencia donde uno tiene que estar más presente se encuentran que bueno la mala junta y y ahí es donde después no lo puede sacar yo he visto también mucho sufrimiento de esos papás y mamás policías y ver esa deshonra ¿no? es decir ¿por qué a mí? es que la sociedad está mal la sociedad está mal hoy es como que vos le das un mensaje el que menos esfuerzo haga se le va a dar una recompensa exacto claro el hecho de esto de estas paparruchadas que pelean por ¿cómo se llama esto? plan social plan social que después vos no lo ves ni siquiera cortándole el pasto de una plaza y si van van como 50 y son dos cortando después los demás lo miran ¿o no? ¿me equivoco? como cuando arreglan las calles cada uno cada cada raza la pinta de cera vos ves a dos nomás laburando y después los demás son todos arquitectos ingenieros bueno pero después lo mismo pasa con este tema de los planes sociales muchos comedores infantiles que dicen que están para darle de comer un plato de comida a una criatura a un niño a un abuelo y después comercializan porque lo hemos visto hasta el paquete de arroz o de una leche para hacerse unos mangos o la tarjeta alimentar acá encima lejos en Plaza Rocha te acordás que lo vendían o la tarjeta alimentar que después agarran y compran alcohol cigarrillo y decir que todavía no sé no venden droga por a través de débito porque dentro de poco también lo compran con la tarjeta alimentar bueno yo escuché hoy una vergüenza que fue en Chaco un joven quiso pagar el hotel transitorio con la tarjeta alimentar digo no ves a lo que voy claro uno lee esa noticia vos decís que hago me río o realmente me preocupo porque ese joven argentino más allá que está errado del camino con la tarjeta alimentar que vos tenés hijos porque o sea tenés pibes y te dieron eso es porque tenés criatura no el tipo pagando queriendo pagar perdón un hotel transitorio ¿a dónde estamos parando? es increíble es una realidad es una realidad uno lo ve en la calle en la plaza misma las mujeres tomando cerveza dando de amamantar a la criatura ¿bien? o también la mala criatura hace poco eran las creo que la una de la mañana por ahí estaba yo justamente en el centro me estaba por volver a casa y veías primero los padres jóvenes ponerles de mi edad por más que parezca yo de 40 tengo 27 años pero tendrían como mi edad esos chicos y tenían a la nenita y literal literal la tiraban la basura así en el piso así como si nada en el medio del centro y yo lo miraba al chico como diciendo me imagino que lo vas a levantar y luego lo ponía bien en la cuneta como para que no se note tanto y la nena seguía tirando la basura y yo decía pero la basura está allá en la esquina ¿viste? en mi cabeza y el chico cuando lo vio dijo ah pero está re lejos la basura esa está en la esquina hermano está en la esquina no podés enseñar yo llegué a tirar un papel en el suelo y mi mamá de revés ni la venía a venir y acá el cachetazo así en la boca así me dejaba bueno mirá mi abuela me decía un dicho que es muy cierto uno puede ser pobre pero limpio ¿bien? exacto bueno mi abuela no tenía no contaba era una persona muy humilde no contaba con piso con contrapiso el piso de ella era de tierra pero vos entrabas a la casa de mi abuela no veías ni siquiera un papelito lo lavaban con que hacían el mismo jabón lo dejaban duro limpio tenía su alpagata surcida blanca limpia ¿bien? yo no entiendo esa parte que dicen no pero son pobres no sos sucio hermano no me vengas a decir semejante estupidez cuando yo lo he visto con mi abuela que ha criado doce hijos sola ¿bien? y que hacían caminatas de kilómetros porque no vivían la ciudad para llevarlo al colegio no existía ni siquiera el colectivo el 521 el 22 la sube no era todo caminando y no por eso andaban con la cara toda llena de barro como el otro día bueno se paró una criatura que yo justo estaba comiendo unas papas fritas y le di y cuando veo la madre atrás una cachivache toda sucia mugrienta mirá Ulises o los chicos desnutridos y la madre parece no sé parece cuestión de peso ¿viste? o sea con el perdón de las damas pero yo digo no puede ser acá no hay matemática o sea en todo caso la madre tenía que estar desnutrida y el hijo tendría que estar rodando porque uno es así yo creo que uno le da todo a su hijo o sea yo creo que antes de ponerme un pan en la boca se lo odia a mi hijo obviamente totalmente toda la vida va a ser así por una cuestión lógica que así nos enseñaron nuestros padres entonces mirá yo te voy a contar una confidencia que muy poca gente sabe nunca lo dije pero no me da vergüenza no 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 o sea no me da vergüenza decirlo cuando yo perdí a mi papá que era muy joven yo ya tenía una mi hija la mayor y me encontré una situación bastante emblemática vivía sola tenía mi casa que me dejó mi papá y llegó un momento que digo bueno ¿qué hago? tengo la nena viste cuando no podés poner excusa ni nada en esa época existía el trueque el famoso trueque que vos ibas llevabas una ropita o una tortita y te llevabas alimento a tu casa bueno llegué bueno hice eso y llegué a hacer de juntar cartones porque tenía un citroën 13D juntaba cartones en la calle iba a estar bueno siempre bien vestida con mi hija de punta en blanco y en fiscalía ya como me conocía me dejaban los papeles blancos y cartones todos separados para mí y yo los vendía y con eso sucesía compraba el pañal para mi hija ropita y demás ¿bien? obviamente que no era la vida que yo quería ¿no? porque yo una vuelta llegaba un momento y le hablé a Dios y le dije no esta no es la vida que yo quiero para mí y para mi hija y aparte porque por cuestiones lógicas a mí se me dio estudio ahora vos decime una cosa Ulises antes te decían estudiar para ser alguien ¿no? uno se rompe el cojo haciendo disculpar la expresión culo en el asiento porque el que tiene que estudiar tiene que leer 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 para que venga el día de mañana un influencer de estos chiquitos que hacen TikTok y demás y después cobran más que uno que se está rompiendo la cabeza para tener un título ¿no? qué loco eso es lo que el otro día hablaba con amigos profesionales a mí me pasa cuando yo agarro y veo a cada salame perdón la palabra también pero veo cada uno que está agarra se pagan un espacio en un espacio de radio empiezan a hablar no pueden ni leer dos palabras te hacen programa idiota y encima bajan línea porque solo en populares bajan línea y una línea totalmente estúpida y uno que estuvo todo el tiempo escribiendo estudiando y pagando porque literal la Cámara de Plata aparte del periodismo es privado o sea que tenés que era laburar 10 horas encerrarme después 8 horas más dormir 6 o sea toda la vida justa así durante 5 años para poder tener el título de periodista y después ver que le dan el pasaje a cualquiera obviamente bueno uno tiene la suerte gracias a Dios de vivir del periodismo después de tanto tiempo para eso uno se rompe el lomo bueno pero vos decime es justo que vos te rompiste tu cabeza estudiando el tiempo que le ha dado al tema del estudio para que después veas el C5N que pongan de periodista esta tal Rocío Olivas la pareja de Diego Armando Maradona y vos decís como esta periodista pará ¿dónde estamos parados viejo? y bueno y a esa sí se le da lugar y vos que capaz que hiciste maestría yendo a seminarios no no importa eso vende más es una realidad entonces cuando el otro día mi hija me pregunta mi hija la mayor me dice mamá ¿qué postura te pones ahora? qué sé yo la verdad que hoy me dejas con la boca abierta porque es cierto el lema que nos decían a nosotros nuestro padre estudia para ser alguien cuando vos veas un croto o una crota parada en un programa de televisión diciendo creo que ser periodista creo ser bueno entonces ahí es lo que vamos ahora más yo me creo comisario viste digo yo me creo comisario claro bueno otro caso de la política ponen gente en tema de seguridad no tienen ni la más noción de lo que es un PU por ejemplo y yo después digo pucha che de nada me sirvió haber estudiado mi carrera terciaria haber sido técnica superior en seguridad en todo lo que es sistema turístico público y nunca me mandaron a llevar claro y vos decís pucha en algo estamos errados andá a otro país a intentar creerte periodista sin haber estudiado periodismo o creerte no sé especialista en seguridad es como que te van a decir no flaco acá no o sea donde tenés el título porque pasa yo me llevo a ir afuera y no soy periodista y literalmente o sea me van a decir flaco querés ser periodista y tenés hacerte un curso de comunicación algo para querer laburar en el mundo de la comunicación o sea porque es algo así si tal cual mirá ya nos damos cuenta que los medios de comunicación tenés a esta chica Sol Pérez la otra más platense que es Mala Espina Romina Mala Espina bueno si están flojitas de ropa eso vende más llega más la gente cholula o sea eso es vendible porque es consumido bien ahora vos te sentís disculpame te sentís un pelotudo o una pelotuda como diciendo bueno para qué carajo estudié si al final le cuentan le dan le abren la puerta a persona que que ni siquiera sabe hacer una O con un vaso bien bueno esto es lo que pasa pero en lo que confiere a nosotros que es el tema de seguridad vos no podés fallar porque acá tenés la responsabilidad de vidas humanas bien ahora qué problema hay si vos le das taser ay no elemento de tortura no jodamos qué elemento de tortura qué elemento de tortura viejo si vos estás con ese tema de que no el policía no hay que darle nada y bueno entonces vos sos defensor de los delincuentes de los asesinos y violadores o cuando dicen que son víctimas de la sociedad pero por favor por favor la persona que está en ese camino es porque le gustó ese camino bien yo siempre digo víctima de la sociedad yo soy de la sociedad yo no le compré el porro la merca o no le compré la droga a esa persona ni tampoco le di el arma para que vaya a robar víctima de la sociedad yo no agarré y le hice nada al tipo claro claro totalmente esa persona eligió el camino y bueno a tenerse la consecuencia si después te devuelven en un cajón la vida de tu hijo diferente diferente es la madre de un policía que le devuelven la vida de ese uniformado de ese héroe de la patria porque es un héroe de la patria porque cada policía que es asesinado en cualquier país del mundo es un puñal un puñal para el pueblo acá no lo entienden o no lo quieren entender por eso va a seguir pasando todas estas cosas pero es que en otra parte del mundo aparte hasta los saludan yo por ejemplo cuando si me cruzo un policía de la federal de la local de la provincial cuando paso los saludo siempre les digo buenos días buenas tardes etcétera porque literal es el respeto hacia alguien que eligió poner su vida porque literalmente se tiene que car toda su vida por la vida de nosotros bien, mal con errores como sea pero está ahí se animó no tuvo los huevos de otras personas o del resto de los ciudadanos marplatenses o argentinos en estar ahí y luchar cara a cara con su cuerpo contra la inseguridad sin embargo hoy acá en Mar del Plata y también en Buenos Aires y en el resto de Argentina cuando la persona pasa porque aparte yo cuando saludo te mira al resto como diciendo ay, ¿cómo va a saludar a la policía? pero a ver no entiendo o sea, a ver es un oficial de seguridad ah, que la gorra la chuta que sos promilico vea, si es ser gorra, chuta promilico estar a favor de un tipo que está a favor de nuestra seguridad que me cuida que va que encara a los chorros a los asesinos a los maleantes a los malandras y que los pone en la cárcel y que intenta todo el día día tras día luchar por esa por la seguridad mía de mis congéneres de mis descendientes pues sí soy recontra promilico el más gorra y el más chuta ¿me entendés? pero yo no voy a estar a favor de un tipo que va y que dice ay, no me alcanzo para el porro para los cigarrillos para la comida y en vez de intentar agarrar ir a vender cartón o hacer lo que sea porque literal tenés millones de opciones en vez de agarrar un arma y matar a otra persona que se está rompiendo el culo y que tiene también familia tal cual eh, mirá a mí ningún político me puede venir a decir a mí no tuvieron las opciones no yo como bien te dije hace unos minutos atrás yo estaba sola con una criatura en brazos y salí a lucharla y por el camino de derecho bien ¿me costó más? sí, me costó más pero la fui llevando y piloteando y saliendo para adelante y ese valor es lo que le enseñé a mis hijas mirá sin ir más lejos mi hija la más chiquita el año pasado se quería comprar un celular de más tecnología y le dije ¿querés un celular? sí bueno ¿qué sabés hacer? y me quedó mirando ¿cómo que sé hacer mamá? ¿qué sabés hacer? y no sé bueno no sé mirá ese YouTube que vos mirás fíjate qué podés inventar para hacer plata nosotros te vamos a ayudar emprendí algo y nosotros te ponemos la materia prima bueno Miro me dijo aprendí a hacer bizcochuelo bueno decime qué es lo que necesitas necesito 5 kilos de harina bueno huevo bueno perfecto se compró todo con el papelito cerofán y demás se hizo una clientela linda vendió tanta torta que se pudo comprar el celular excelente a eso es lo que le doy la enseñanza que se compró ese producto de su sacrificio no del sacrificio de los padres porque si no no le das el valor a tu hijo de que aprenda el día de mañana del valor de las cosas porque si vos le das todo fácil 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 después llega un momento que el pibe no valora nada bien y un día vamos a que llego a mi casa y veo un papelito pegado en el edificio dice creo los mejores bizcochos esponjosos bueno no me acuerdo hoy literal que había puesto y el número a teléfono saco fotos y demuestro a la nena digo mirá que buena publicidad mamá no te das cuenta soy yo en mi número de teléfono ah claro hasta a mí misma y digo uy que buena que buena speech y este bueno y eso habla lo que siempre decimos ¿no? los valores que uno inculca como papá ojo que yo no tengo el libro de la verdad pero trato de todas esas conversaciones que yo voy hilando con gente grande como bien te decía que uno se carga de sabiduría de llevarlo también a proyectar la vida de mis hijos ¿bien? porque yo llevo un momento que he dicho ya estoy cansada de este país me voy no sé a otro lado porque me cansé porque es como luchar contra los molinos molinos de viento bien digo lo único que espero que muchos argentinos despierten y que busquemos nuevas alternativas Ulises que dejemos toda esta gente que realmente no deje crecer a otros que quieren venir con ideas nuevas con cambios nuevos de levantar este país precioso riquísimo y los culpables de todo esto saben que es nosotros porque le seguimos dando oportunidades a toda esta manga de atorrantes vos fijate que siempre son las seguras siempre son que van pasando gobierno tras gobierno y se van mutando se van haciendo como el camaleón se van cambiando de color gente que ya tiene más de 70 años y vos decís bueno viejo correte un costado dejano que hagamos política gente joven que realmente tienen la camiseta puesta de la Argentina y que no son cipayos como son ustedes bien yo lo siento toda esta gente que ha pasado por todos estos gobiernos traidores a la patria creo que necesitarían visitar la tumba del general San Martín y no sé pedir transfusión de sangre porque no la tienen porque lo único que piensan es en su poder claro ¿de qué te sirve hacer tanto poder si después el día de mañana cuando te vas de este mundo no te llevas nada? no te llevas nada es cierto es cierto bien pero bueno yo no tendré riqueza en tesoro y demás pero tengo riqueza en otro sentido que es el cariño de la gente de la sociedad de de los compañeros las compañeras y de saber que de allá arriba te puedo asegurar que amén de que me acompañe el Dios siempre 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 están los ángeles azules que siempre me van a respaldar porque yo lo hago pensando en todos ellos porque yo no quiero ningún policía más caído en cumplimiento del deber ¿sabés lo que tiene que caer en la sociedad? son las mugres que destruyen la sociedad bien de vos de a partir del momento que vos portás un arma y salís a la calle a delinquir no tenés no tenés que contar con ningún derecho no tienen que decir la policía mató no sacó una lacra del medio yo por eso pongo viste que le pongo en mi página de Facebook una lacra menos y es excelente y así tiene que ser en la página de las familiares de ellos se fue un ángel se fue una rata ¿qué ángel? se fue una rata que criaste que incentivaste que haga todas esas porquerías y bueno se fue ya dejó de hacer daño a la gente hoy vi un video de una criatura de 14 años que estaba comprando caramelitos en un kiosco y vino un crápula la tiró al piso la golpeó toda la cara para sacarle el celular a la pobre criatura entonces ¿qué qué? ah no presito vamos a darle una oportunidad no ¿qué oportunidad? si puede estar muerto mejor excelente una vuelta Susana Jiménez dijo hay que existir la pena de muerte ah todos salieron a sacrificarla ¿te acordás? sí ah no ¿qué estás diciendo? estás re loca no pero lo dijo porque es una realidad porque la gente está cansada va a ver que si vos ponés o sea las leyes están bien escritas Ulises el problema es los jueces y fiscales que interpretan a su manera ese es el problema vos fíjate que yo sigo siendo acusada estoy imputada por sedición del año 2013 ¿qué gobierno yo quise derrocar? ninguno si fuera un proyecto claro yo digo bueno tan poderosa soy la pucha y sí este no quise derrocar ningún gobierno ni lo voy a querer derrocar a ninguno si fue elegido democráticamente pero una vuelta dijo Alberto si estoy gobernando mal no fue claro en eso hagan saber que lo estoy haciendo de la manera equivocada bueno salgan a la calle dijo ¿o no? que bueno ah no se molestaron todos cuando hicieron el tema de olivos sino de olivos estaban los mismos policías tocando la batucada en un ámbito totalmente de carnaval porque parecía una fiesta cívica ah no pero fueron uniformados con un arma en la cintura y sí sí es parte del uniforme es como el carpintero que no lleva el martillo entonces a eso es lo que voy la otra vez también discutí porque yo trabajo para los medios nacionales cuando saltó uno que dijo hay que echar a los dos policías que le hicieron el saludo a una persona que no es más política ¿por qué tanta hazaña? le dije no porque no sirven para el policía que se yo bla 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 mira si hiciéramos con la misma vara a un delincuente que realmente hace cosas tremendas en la calle por un saludo la van a chache la flauta dice no pero pasa que no pueden hacerlo bueno te pido por favor que lea la ley de ese 1980 de la reglamentación ¿cuál es eso? pero chico ustedes no son periodistas policiales tienen que saber todos estos temas para poder acusar tenés que saber todos estos temas si están circulando en este en este ámbito sí o sí bajo qué fundamento vos te vas a basar para echar a todos a estos uniformados que no hicieron nada malo ni siquiera era una unidad básica sino que era la presentación cultural de un libro o no es así exacto exacto bueno este pero bueno se hizo viral el injusto de la familia azul y bueno se fueron para atrás sí sí es una realidad yo quiero que ellos entiendan que la familia azul ya está cansada de ser bastardeada y no van a este seguir siendo atropellados de la manera que lo están haciendo yo en la última manifestación que hubo en la provincia de Buenos Aires Mar del Plata fue el último en levantar la protesta que terminó con mi detención tuve privada de mi libertad donde hubo familia de policía golpeados por mismos jefes pues la verdad fue algo muy triste no 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 muy triste aparte estaba canal 10 este canal zurdo kinerista que grabó todo pero no pasó nada pasaron mi vida toda totalmente desvirtuada y subjetivada ¿eh? y subjetivada porque literal es la visión de ellos nada más olvidate sí son fanáticos y no hay peor cosa que un fanático este bueno ya lo hemos visto en en personajes emblemáticos de la historia que han sido asesinados por fanáticos lo que voy es el grado de locura que conlleva ser y sí es una realidad vos fijate que una cantante Selene ¿no? que es una chica centroamericana que fue asesinada por un fans bueno lo que nosotros queremos darle mensaje es claro la familia azul está más unida que nunca que no van a seguir siendo más atropellados y que empiecen a tener una mesa de diálogo seria correcta y dejen de en mi caso de dejarme como un demonio porque no lo soy no lo soy y si quieren realmente conocerme que me llamen pero sabiendo que de este lado voy a defender siempre la institución policial no hay tutía no soy no tengo grises soy blanco o negro bien por algo algunos medios no me llaman porque saben que yo les retruco todo no cuando dicen no es ella no 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 la llamemos pero si porque saben que yo los dejo parado donde tienen que estar firmemente no puede ser que un paparruchado de un periodista C5N llegó a decir que estábamos haciendo terrorismo del Estado por favor no podían ni comprar una fajora a los mismos hijos de la policía con 40 pesos murientos que ganaban y hoy pasa lo mismo ganan 120 pesos ¿sabés que hacen esos policías Ulises? prefieren estar haciendo delivery porque ganan más de 120 pesos la hora llevando dos encomiendas y a la media hora ya tienen esos 120 pesos ¿arriesgó la vida? no no la arriesgo lo único que pudo haberse arriesgado es que la no sé la bolsa se le haya caído se le haya estropeado la comida eso es solo pero eso es lo que voy decime si vos vas a un lugar de Europa o a Estados Unidos y encontrás un policía trabajando de delivery ojo no es no es no es desmerecedor como trabajo pero lo que voy es que de esa manera lo único que haces es desprestigiarlo más ante la sociedad de la manera en donde está parada la policía la policía no tiene ni siquiera municiones para para decir bueno el Estado me dio tantas municiones por año no los tiene que comprar en su mismo bolsillo y las municiones son baratas son caras si no son ya igual también el arma en sí es cara bueno otro tema el borsego el borsego como barato está 7000 pesos y un patalón de pagina estamos contando con 4000 pesos porque son los antidesgarres ya de por sí el uniforme policial es caro cuánto cuánto tiene que contar ese policía y por lo menos dos mudas de invierno dos mudas de verano bueno no los tiene vos ve al policía que mirale los borsegos ya te das cuenta ahí te das cuenta si tiene en vez del uniforme azul ser este desteñido totalmente por cuestiones lógicas que no tiene para comprarse otro uniforme porque prefieren en vez de gastar esa plata del uniforme invertirlo para su casa y para comer exacto para comer que hay muchos que están teniendo problemas con la vivienda porque sacaron vivienda con el crédito UBA que hoy están viviendo una pesadilla lo mismo con los vehículos muchos vehículos de los policías fueron prendados porque no han podido pagar o era pagar en la cuota del auto o era comer y muchos dicen bueno pero para qué se compra un auto cero kilómetro pero creo que es el sueño de cualquier laburante o no cómprate tu casita cómprate tu auto aparte estamos hablando de gente que o sea es un trabajo sí es una profesión sí pero arriesgar lo más sagrado de un ser humano es la vida misma decime vos arriesgaría tu vida por una persona que ni conoces no no ni el policía lo hace el policía lo hace a eso es a lo que voy entonces creo que para hablar el tema de de la seguridad primero darle todas las garantías al personal policial y a su familia porque el policía no está solo ahora Rosita para no quitarte más tiempo te hago la última pregunta que obviamente viendo todo lo que has dicho todo lo que lo que has impuesto en temáticas lo conocedora que sos de muchos temas de política también y que no tenés drama en embarrarte en cualquier lado y también bueno liberándote de que tuviste que hablar más de una hora con con la gripe encima que no es COVID que no es COVID este te pregunto ¿te han tanteado de sectores políticos? ¿tenés pensado meterte en política? ¿abrís las puertas cerrás las puertas? ¿cómo es hoy en ese tema? bueno sí me han llamado obviamente que nunca me va a llamar a la izquierda obviamente no 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 me hagas esto si te llaman a la izquierda te senté por favor eso no me van a llamar jamás te bajo de ahí arriba te bajo no 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 olvídate no me van a llamar jamás pero si me llamaron me llamaron del partido conservador para para las legislativas para presentarme como diputada provincial o nacional nacional no perdón provincial 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 este acepté claramente dije que sí porque creo que es un hecho que tengo que estar metida dentro para trabajar más en profundidad por la institución y no solamente por la institución por la sociedad porque ¿sabés qué añoro Ulises? que estos niños de hoy vivan lo que vivimos nosotros cuando éramos pibes de saber que vos ibas caminando al colegio solo y que nada te pasaba y no que te encontrabas con un degenerado o un hijo de puta ¿no? y te robaba el celular y te lastimaba todo entonces añoro eso la juntada de los vecinos este de los niños que vuelven a jugar en las calles de que si si existen unidades penales que no le hagan como hicieron acá en una ciudad turística tenemos tres unidades penales mandalo acá a la muchita cuarta al desierto donde no haya manera para entrar ahí mandalo ¿por qué tienen que hacer unidades penales cerca de pueblos o de ciudades turísticas? no mándenlo a donde el diablo perdió el poncho ahí ahí mismo este y creo que para empezar a hablar de todos estos temas y de mucho más me han dicho bueno vamos a ver si metiéndote dentro de la política perdón podemos trabajar más profundamente ¿bien? Muchos yo sé que el tema de Moyano está el tema de hablar del sindicato es mala palabra pero muchos desean esta policía de ser sindicalizada y tener sus propios referentes espero que lo elijan bien y no elijan a gente que después vendan a sus compañeros o compañeras ¿no? pero es un derecho que hay que darles es un derecho en los mejores lugares del mundo como Francia tienen sindicato la policía en España en Uruguay sin ir más lejos en Estados Unidos porque acá no entonces bueno para para empezar a trabajar más de lo que ya uno está trabajando lo mejor es estar adentro y empezar a a tomar de por sí primero para que me dejen de perseguir porque ya la verdad llega un momento que decís bueno che tanto que hablan de la mujer de la mujer lo único que estoy recibiendo en todos estos años violencia institucional de todos lados porque es la verdad y sí son doble discurso viste y sí claro así que bueno acepté la propuesta y bueno vamos a ver voy a estar por el partido conservador que vos bien sabrás que el partido que recién te dije data de muchos años y y bueno en su momento estuvo que quiso para ser postulado para presidente de la nación que fue Alfredo Olmedo que después se fue y después tuvo Gómez Centurión con este mismo partido que en esta legislativa no se presenta pero bueno que él estuvo en NOS parte de NOS pero en sí era el partido conservador así que bueno nada vamos a seguir este lineamiento y ver cómo nos va la iglesia también está acompañando en esto y bueno también a favor de la vida yo he estudiado la facultad de medicina tanto lo privado como lo estatal te digo la verdad prefiero tener plata para pagarme un privado porque la universidad está llena de surdos y cuando saben que estoy yo es un dolor para mí y para ellos claro y sí una vuelta le dije a una profesora discúlpeme perdóneme pero no todos tenemos el mismo pensamiento ¿por qué tienen que dar la clase con un pañuelo verde atado de su mano? bueno listo eso fue el declive para no aprobar la materia ¿me entiendes? pero la universidad es del estado está infectado de la izquierda y vos lo ves y vos decís flaco ¿cuándo te vas a recibir? hace como 30 años que estás acá perpetrado claro y sí y sigue dando vuelta a los centros de estudiantes es verdad es cierto vos querés saberlo cómo ¿te consideras de derecha? mierda metete a la universidad estatal y te vas a dar cuenta de ahí reciben ellos los fondos ¿te consideras de derecha? ¿eh? ¿te consideras de derecha o o te tirás para un lado de las distintas vertientes? no yo soy de la derecha yo de la cachivachada esa impresentable de que están a favor de los delincuentes de de todo lo malo olvídate yo no 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 podría estar jamás no porque o sea no sería mi entidad ¿me entendés? no sería yo no estaría yo misma faltándome respeto pero yo entiendo porque muchos me dicen che pero ¿cómo susisten estos zurdos? bueno metete a la universidad y te vas a dar cuenta ¿cómo susisten? le dicen al estado que tienen mil alumnos y por ahí son veinte le bajan del estado los fondos y le da esta mantención a toda esta manga de vago atorrante destructores totales de cualquier país porque el comunismo es así Ulises es una realidad este si por eso yo por eso te decía bien espero poder tener el día mañana plata para poder seguir pagando la universidad privada y que no me estén jodiendo viste porque ya donde dicen está la rusa oh ya es para macar yo tengo un momento que voy a con peluca viste claro ya ya quedaste como la rusa te vas a tener que me teñir de morocho de última mirá si no yo una vuelta los denuncié denuncié hasta el director de la facultad de medicina hoy nos saludamos viste porque ya lleva un momento que no es mi caso pero ellos dicen bueno vamos a asociarnos con esta loca y la vamos a saludar por lo menos sí pero sí sí lo he denunciado porque los mismos zurdos que dicen ah sí porque hay que darle la posibilidad a los extranjeros qué sé yo cuando estaban los extranjeros porque está lleno de extranjeros que vienen de otros países son los mismos que después lo están haciendo la estupidez por las mismas redes sociales de decir bueno si no te gusta andate a tu país viste lo mismo es lo mismo pero la flauta che no pareces zurdo pareces de derecha cuando vos lees claro me parece que estás equivocado hermano este pero sí sí me ha pasado me ha pasado y una risa porque vos decís no estos pibes la están este pegando mal y y realmente la la caterva de la universidad de nacionales de la junta de vagos de todos estos zurdos es por culpa también de los gobernantes bien vas a una universidad de humanidades lleno de zurdos vas a la misma facultad de economía lleno de zurdos donde quieras que vayan lleno de zurditos y vos decís puta che qué estamos hablando no hay ninguno y tenés que estar viste con perfil bajo de decir bueno no digo quién soy un poco más me cambio viste la claro digo que soy transgénero pasa que sos reconocible vos vas caminando por una esquina y mira la rusa claro viste con el pelo bien rubio con el pelo bien rubio bien blanca ahí estoy a caminar así corto oficial porque te quedas te lo tenés en la sangre encima es la rusa lo llevo a la sangre pero siempre le digo a los chicos y a los que cuando van a aprender a estudiar que no se no se dejen llevar que sean ellos porque no puede ser que vos cuando tenés un pibe de 18 años que tiene todas las ganas las garras de estudiar en una universidad te agarra toda esta manga de caterva ¿me entendés? y te contaminan al pibe al hombre argentino porque antes a los 18 años yo me acuerdo que mi papá me decía a los 18 años vos ya sabías para qué estabas te metías al servicio militar y el servicio militar te enseñaban a hacer la cama de punta en punta hasta coser tu ropa tu uniforme y ser limpio lavar la ropa plancharlo todo bueno ahora no te metés a la universidad nacional y te vienen todas estas mangas de pibitos que ¡ah! ¡macerete! y vos decís pucha y cuando fue el tema de la ley del aborto toda la mayoría eran todo estudiante universitario que te decían si tenía que acoplarte ¡no! ¡no! la gente que estaba a favor de la vida no decía nada para no tener problemas esa es la realidad y no está bueno ser tibio ¿eh? no está bueno ser tibio ¿o no? no no jamás 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 la verdad que a mí me enseñaron que Dios vomita los tibios así que el que me escucha esta declaración es el pan a mí me enseñaron en mi vida cristiana que Dios vomita los tibios y sí este así que bueno nada ahora empieza la facultad ahora en marzo pero todos por vía azul así que bueno no hay tanta contaminación ¿viste? sí pobre si me escuchan pero es la realidad es la realidad ¿eh? todos los chicos cuando me dicen vamos a estudiar en la facultad la misma policía que quieren estudiar en la universidad se tiene que comer cada cosa en la facultad de derecho también hay zurdo esto que dicen son de la franja morada un día le dije muchachos no parecen ser radicales porque los radicales supuestamente son de la derecha parece más de un abortero a favor del género a favor de todas las porquerías esas la verdad contra el libre mercado esos son tibios los radicales para mí son tibios si hay un radical escuchando bueno lo lamento que se ofenda pero es la realidad no puede ser que vas a dar la facultad a un policía y estén hablando los mismos profesores de que la policía es lo peor del cuadro de la sociedad chao y después tenés a un policía que te está discutiendo cuando querés acordar desaprobaste la materia entonces viste mucho para que no se enteren no dicen nada en la facultad de medicina iban uniformados cuando se enteraron que estaba yo no decían nada pero en su principio decían no vienen uniformados chicos vienen de de salir de laburar ¿cuál es el problema que se siente? ¿cuál es la previsión para que no puedas seguir estudiando? nos jodamos no pero tiene un arma de fuego bueno la pucha está bien después no empezaron a decir más nada porque estaba yo y sabía que iba a saltar bueno después vi a los compañeros que iban uniformados a la facultad y a estudiar a ejercer una profesión de que eligió y bueno este y poder realizar su sueño pero esto es así Ulises esperemos que yo he hecho denuncias en el Ministerio de Educación de la Nación cuando estaba el inútil inútil de este que estaba de ¿cómo se llama? por cambiemos que una vuelta se quedó dormido por Zoom ¿cómo se llama este hombre? que nunca habló nunca dijo muchas cosas por televisión ahora te lo busco el alto flaco nunca hizo nada me dijo sí llévame todo llevamos elementos de prueba todo nada por la educación es más cuando me hicieron ir al Ministerio de Educación de la Nación el que me atendió ¿quién? Finochearo no el otro anteriormente a Finochearo otro fue ¿otro? ah el que estuvo hasta el 2017 sí el mismo ¿Esteban Burrich? creo que fue no Esteban Burrich bueno ya les voy diciendo que es un tibio no sirve para nada cuando fuimos compañeros de facultad allá a hacer la denuncia olvídate ya cuando vinimos acá sabían quién habían sido los denunciantes después que pasó el director del Ministerio era un kirchnerista ah bueno ahí me di cuenta que eran todos los mismos porque son todos amigos el de acá el que ahora está también con Montenegro es kirchnerista siciliano ¿quién? siciliano es ministro es secretario va porque acá secretaría por ejemplo educación en Mar del Plata empezó con el kirchnerismo es kirchnerista confeso vos vas a tomarte un café con él y en Dove de Récord te dice que es kirchnerista de Néstor te dice y después agarra y es secretario de educación que fue con Arroyo y ahora con con Guillermo Montenegro en Mar del Plata por ejemplo bueno en Montenegro ha ingresado mucha gente al ámbito político de acá este hay más nombramiento que creo que con Arroyo y todos inútiles todos larvas del estado tiene el jefe de gabinete el que fue concejal de Acción Marplatense de Pulti ah sí el ladrón este sí que robaba el tema de los asfaltos recaudador ¿cómo se llama? Bonifati pero ¿qué pasa? ahí te das cuenta una lógica que todos los que se quedaron sin laburo en Capital Federal en el Ministerio de Seguridad de la Nación vinieron todos a parar acá todos largos chupadores del estado como por ejemplo este que un inútil ¿cómo se llama este? de ojito claro que fue secretario de seguridad Oroquieta Oroquieta inútil ahora está este que parece burlando está la cara parece todo de goma ah no me sale el nombre pero sí García Toto García Toto García bueno el burlando Marplatense porque va ni siquiera Marplatense porque son todos allá pero y sí le dieron a todos vos fijate ¿viste estos pibitos que andan con el chaleco celeste? sí decime si vos podés tener algún tipo de autoridad estos pibes que todavía se comen los mocos decirle a una persona ponete barbijo la gente se mata de la risa pero ¿quién somos pendejos para decirme lo que tengo que hacer? claro bueno ¿quiénes son esos chiquitos? son hijos nietos de políticos por ejemplo el nietito de Tato Cerebrisky que está puesto con ese chalequito esos 80 nombramientos la mayoría son radicales del diputado Maxi Abad pero bueno ¿viste? hay que darle puesto porque ahora viene la legislativa y precisamos los radicales siempre la misma siempre la misma por eso te digo que bueno yo respeto si vos estás del lado de la izquierda porque vos me marcás que sos mi enemigo pero el problema es cuando decís que sos de la derecha y no lo sos como por ejemplo los radicales esos son los peores traidores así que bueno nada es lo que se está viviendo hoy en Mar del Plata que tenemos un montón de nombramientos de gente que no va a laburar que le roba plata al Estado y vos después lo ves en las fotos de las redes sociales que están en la playa en una piscina o en un baldeario bueno y estamos hablando de cifras de más de 100.000 pesos de sueldo la verdad Rusita me encanta que no te guardes nada la verdad que sos increíble y nada y ojalá que si ingresas ojalá que ingreses al al Congreso de Diputados y que si si apenas este ingreses más vale que que cuando hagas el juramento también nombres a la Familia Azul y en nombre de la Familia Azul también si juro totalmente totalmente siempre Dios siempre siempre es lo primero que voy a pedir siempre porque es el pilar básico mío ¿no? que está él el que siempre me abrió los caminos donde se me cerraban las puertas me abrió un montón de ventanas soy como una tipo una David contra los Goliath así que con con un humilde gomedita y una piedra lo he derribado a muchos y lo voy a seguir haciendo así que bueno nada para mí es una gran bendición en su momento no voy a decir Ulises que he renegado le he dicho por qué a mí y no levantaste un hombre ¿no? no bueno era mi mi tarea y lo sigo haciendo y nada este todos los días sabiendo de que que vamos a salir victoriosos y libres de tantas cadenas que no han impuesto de gente de de la izquierda que siguen diciendo la estupidez de que que bueno que somos de la dictadura y demás estupideces así que bueno este es un trabajo que vamos a seguir haciéndolo y porque vuelvo a repetirte uno hizo el juramento ante Dios y ante la patria y ante eso no debemos así que vamos a seguir por ese camino la verdad que te agradezco un montón Rosita y gracias por haber dado una entrevista a su vez larga sabiendo de tu estado de salud este y sabiendo de que tenés que estar pasando la voz cada rato porque es la realidad es la realidad no pasa nada acá vamos a seguir estando gracias a vos Ulises por tu tiempo y bueno este esperemos que en la próxima entrevista estemos dando buenas nuevas ¿no? no solamente para para nosotros sino también para para nuestro querido país que tanto lo necesita porque es una realidad muchísimas gracias Rosita te mando un abrazo gigante y que bueno que te hagas una buena noche que sueñes bien y que mañana sea otro día totalmente gracias por estar a Ulises y bueno nos volvemos a ver gracias besito chau 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 chau